Música Pasaron 10 años y este recordado defensa retornó al fútbol chileno Sí, sí, la verdad que pasaron 10 años que yo estuve acá en Santiago, en la U, bueno, donde creo que me fue bastante bien Me fui con esa espina de no poder haber salido campeón, pero bueno Julio César Moreira integró el plantel de Universidad de Chile por dos temporadas Y ahora, a sus 34 años, es el flamante refuerzo de Santiago Mornin Hoy vengo con otra expectativa, vengo a apostar a la liguilla, a Santiago Mornin Así que nada, vengo con todas las pilas, con todas las ganas de hacer un buen torneo Moreira actuó 31 partidos con la camiseta azul Logró cierta identificación más allá de su apodo, el indio En un principio me pidieron que me cambiara el apodo Le dije que no, que ese era mi apodo, pero no tiene nada que ver Yo sé que de Colo Colo tiene el escudo de los indios Se le caracterizó por su juego aguerrido, algunas veces rudo Tal vez por eso consiguió bastante empatía con la hinchada Bastante Mira, está tocando el bombo, el indio Moreira, no tal, ¿eh? Y bueno, siempre me invitaban que cuando iba a ir a tocar el bombo Que cuando iba a ir justo se dio que me expulsen en un partido Y fueron los de abajo y me dijeron que fuera Así que nada, fui y la verdad que la pasé bien y quedó ahí una anécdota linda, ¿no? En una negociación muy rápida Moreira cerró su fichaje en el Chavo Proviene desde estudiantes de Río Cuarto, de la Cuarta División Argentina Y cuando mi representante le dijo mi nombre, el profe, tengo entendido que dijo que sí, que me trajeron Así que nada, contento por volver a estar acá en Chile y en Santiago sobre todo Mucho más maduro, Moreira espera ser el puntal del equipo Con tal de acceder al ascenso En una de esas, al Chaguito se le sale el indio Pelota para que vaya Cherato, le quedará con cifre Lo sacó Moreira Y a Cerario Y a Aguilera Respuesta de Silva Medias, va Moreira a ver si le alcanza para pillar al rapidísimo Oscar Salinas Pelota para Contreras y va Cherato, revienta Moreira Centro Fabián Torres, recuperación de Moreira Superando Moreira Mira Orellana quiso meter, Moreira El centro que vino por acá Increíble En esa lina, Moreira, el fútbol con Sepúlveda Dieron un par de pasos hacia adelante Salinas, ganó Moreira, enrumpe Moreira, se manda el ataque Moreira Jugando el dedo espinosa, metiendo el centro, va el propio Moreira Bien Sacando Suárez y a correr Cherato, devuelve Moreira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los huaycocheros, otra vez del barón detenido ¡Quién viene cayendo al corazón de Aria! Respuesta de cabeza de Moreira El joven Aguilera Aguilera en el centro Por acá, Moreira Saca con lo justo Alerta roja con el tiro libre La respuesta de cabeza de Moreira Otro centro al área Moreira de cabeza, insistencia de Paes Más información www.mesmerism.info Moreira Moreira Más información www.mesmerism.info Y de Fernández Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info